Hola amigos, yo soy Toby y como es costumbre en este video siempre subo las historias de personajes de Westin en la cual hoy día en este tema nos toca hablar sobre Lin Mei Lin Para empezar, esta chica joven perteneciente a la mafia Head Dragon es hija de un mafioso exitoso en la cual decidió unirse a Lycans para expandir su negocio Esta chica pertenece y sigue a las órdenes de Pedro Gómez siendo una asesina cruel y teniendo una fuerte rivalidad con Ángela Mao Al igual que su maestro Pedro Gómez, ella posee el poder del Rey Book siendo muy poderosa con este poder nuevo y también Pedro le enseñaría el arte de la piedra lunar en la cual mejoraría completamente su cuerpo y así convertiría su sangre en energía pura Debido al efecto de la piedra lunar en la cual a coste de un gran poder consta de una gran mutación en todo el cuerpo Ella, aunque no lo parezca y no sea una asesina, tiene un duro enfrentamiento con Ángela Mao en la cual sale perdiendo Por un descuido de ella misma, Ángela Mao le da el golpe de gracia y muere Pero eso no quedaría ahí, ya que todos creyeron de que Lin Mei Lin habría muerto pero habría sido salvada por la piedra lunar debido a un milagro excesivo de poder ya que su sangre se había convertido en energía Ángela Mao, poco después que se diera cuenta de esto es atravesada por un cuchillo y encontraría la muerte ahí en la cual Christopher Smith se da cuenta y decide vengarla Y bueno, eso es todo la vida de Lin Mei Lin Recuerda que si te gusta la serie dale a like y comenta que te ha parecido y también comenta que otro personaje desea su historia No olvides suscribirte y también darle a like, otra vez Un abrazo de Toby y hasta otro video ¡Gracias!